Honey, ¿ya acabaste de comer? ¿Ya podemos empezar o no? Denle chanza, denle chanza Piense que haré unos doritos también sabrosos Bienvenidos a episode 6, you guys Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros Antes de empezar, tengo una queja Que tengo que sacarlo de mi sistema No empieces, ¿por qué? Porque mi esposo no me ama ¿Me amas, sí o no? Pues a huevo ¿Me amas, sí o no? Sí Mírame en mis ojos y dime Que sí, pero que eran los únicos que había, te estoy diciendo Jorge entró a la tienda y le dije Agárrame unos Hot Cheetos Y déjame les enseño Con qué salió No, apenas, apenas me los quiso dar, mira Pues dije ahorita para que los saques para el podcast ¿Qué es esto, Jorge? ¡Hot Cheetos! ¡Ahí dice! Te he hecho los Hot Cheetos de limón Eso hasta me ofende No, no, no Eso no se hace Déjame saber en los comentarios Saben igual los güeyes No saben igual ¿Cómo no? Déjame saber si no soy la única No, 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 no No, hazme caso Hay una gran diferencia entre comprar una bolsa normal Y ponerle limón Toma A que comerte Te evita la fatiga y el costo del limón No, déjame terminar Déjame terminar Hay una diferencia entre agarrar una bolsa normal Y echarle limón Y comprar esta Que según Sabe a limón Pero ni están buenos ¿Sí o no? No, no hay ¿Sí o no? El otro día que le puse limón Sí, porque están así más jugositos No te puedo creer Ahí se van a quedar Es más, como le pusiste limón el otro día Yo dije Oh, yo los quiero con limón Y ahí están Era lo que había Es lo que hay Yo pensé que me amabas Ah, te estoy diciendo Les juro Cuando vi esa bolsa Dije Hizo un Hizo el Es más, yo creo que nunca me había hecho tanto escándalo Por nada Como el día de hoy Es que con los Hot Cheetos no se juegan, Jorge No, ya vi Voy a intentar olvidarme de los Hot Cheetos Para platicar del podcast de hoy Porque el episodio Por favor El episodio está bueno Y déjame saber Déjame les digo Ahorita les platico cómo salió el tema Pero quería hablar poquito sobre el día que tuvimos Tan, tan, tan Su pinche madre Te acuerdas el viaje que tuvimos Para nuestra voz Que dije Es uno de los viajes más estresantes Ajá Pues ahora es uno de los días más estresantes Y está relacionado con el viaje I know Long story short Lo que está pasando es que pensábamos Que nos íbamos a ir a nuestra luna de miel un día Jueves Pero resulta que no es ese día Es un día antes Un día antes Entonces andábamos como locos Corriendo para arriba y para abajo Haciendo citas de esto y de esto y de esto Para que sepa Me levanté a las seis y media para hacerme las pestañas Nunca Nunca se levanta Es la primera vez Que se levanta a las seis y media de la mañana Are you serious, George? ¿Eh? Eso no es cierto No, es que tú a veces te levantas a las seis Y cuando iba a trabajar Yo me levantaba antes que tú O sea, no empieces Yo te levantaba No, sí Ya me dejaba con el Oye, y cuando yo me iba a trabajar a la escuela Y tú trabajabas de casa Dime la verdad Dime la neta Ya te he dicho ¿Te volvías a dormir? ¿Eh? ¿Te volvías a dormir? No Dime la verdad Yo trabajaba Como él trabajaba de casa Y dije Yo me quedé con la duda Dije ¿Este se volvió a dormir? ¿Dónde crees que salió para la boda? Ya sé, ya sé Desde entonces estoy trabajando Ok, vamos a seguirle Vamos a seguirle So, hoy andaba en TikTok Y andaba así Busque y busque Pues TikToks, you know Oye, pero yo no he platicado Mi versión todavía ¿De qué? Nos enteramos dos días antes Que el vuelo cambió Apenas voy a explotar Yo, espérate Tú ya explotaste Que tus pestañas Que tus uñas Y que tus pies Y que las manos Y que las cejas Y que las cejas Y que tu pelo Yo nomás hago un pinche jale Yo nomás hago uno Que es el corte de mi pelo Y todavía no me lo corto ¿El vuelo? Oh my God ¿El vuelo? Suéltalo Sale a las tres A las tres Pero como es otro continente Tenemos que estar mínimo ¿Tres horas antes? Mínimo Mínimo Y bien bañados Y bien cambiados Nos dijeron Y yo tengo que ir a cortarme el pelo Pero me dije Me dijo mi barbero Que un día antes descansa Entonces que no puede llegar temprano Y me dijo que como a las once o doce Pero le dije No puedo Yo a esas horas Tengo que estar en el aeropuerto Tuve que hacer un pinche movimentazo Y dijo que a las nueve Y le dije No, le he perdido ocho y media Porque me queda como casi una hora ir a cortarme el pelo Y ustedes van a decir ¿Por qué vas a una hora pudiendo ir a cinco minutos? Porque es el único que hasta ahorita conozco Que me gusta como cortar el pelo Lo deja bien Porque He ido a varios barberos Y me corto el pelo Y mi mujer no dice Nada Literal no dice nada Nomás Ay, viniste así y ya Pero cuando me lo corta Él dice Ay, qué guapo Y pues a mí me gusta que me diga eso Y pues yo prefiero manejar una hora Para que me chulee mi vieja cuando regrese Total, traemos un pinche desmadre Y la neta Sí he estado bien estresante el día de hoy Y mañana va a estar estresante un rato en la mañana Ya Pero hoy no voy a dormir Déjame les digo Que a lo mejor están confusos Porque ya cuando ven esto Ya estamos en Europa Ya estamos en Europa Estamos aquí pero estamos allá Yeah So Regresando al episodio de hoy Anda Ya sé, ya sé Pero no pasa nada Janine No pasa nada You're fine You're fine Pues sí, ya So Andaba en TikTok Y me salió un video Y era de un show Que Son puras mujeres No sé cómo se llama A lo mejor The View La verdad no me recuerdo cómo se llama Pero era una plática bien interesante Era un clip nomás Que me salió Y era de una famosía que dijo Oh Cuando yo elegí a mi esposo Fue porque yo dije Que si algún día somos pobres Todavía vamos a estar bien enamorados Y ella dijo Para mí Esas son metas Que cuando haya dinero Y cuando no haya dinero Todavía van a estar bien enamoradas Y una de las compañeras Y dije Hasta me asusté Porque dijo Pues no te creo Porque los dos tienen lana Y es fácil decir eso Cuando tienen dinero Y más cuando son famosíos Y todo ese rollo Y pues me puse a pensar ¿Verdad? Y no sé si vieron El video De cuando nos casamos El video oficial Pero mi cuñado Que mucha gente no sabe Es el que nos casó Es el sacerdote Que empezó a platicar Sobre una experiencia Que tuve en la universidad En donde Es que Por los que no saben Me gradué con un Bachelor de Sociology Punto Y aparte Estaban en una clase En donde El profesor Me preguntó Les pregunto A todos En la clase Que si se casarían Por el dinero O por el amor Y yo Luego Luego Levanté la mano Y dije Por el amor Es obvio No pensaste Y Pues la La mera verdad Algo que Como que se me Quedó en la cabeza Es que creciendo Mi mamá miraba Muchas novelas Y Siempre era Yo siempre miraba Ay se me hace bien triste Como una mujer Como En las novelas Como que Que viene de una familia Rica Y que tienen Un Una casa Un castle Sí tienen La hacienda La hacienda La hacienda Con los caballos Tiene todo Tiene todo Y se enamora Con el jardinero O con el que Peina los caballos O que les da A comer a los caballos Y yo siempre Me sentía mal Porque Nunca la dejaban Estar con él Sí no Porque no eran De la misma Clase social Ajá Pero siempre me quedé Con eso Y yo dije No con Por el amor Se tienen que casar Por el amor Tienen que ser por amor Pero una cosa Que no pude Este Responderle Porque ya había Cambiado Como Alguien más Tú ya respondiste Ya tiene que responder Alguien más Ya nunca Siempre se me quedó Conmigo que nunca Le pude responder Porque yo dije No pues no voy a Enamorarme con cualquier persona Pues obviamente sí Verdad pero Ok ahí te voy ¿Cómo se llamaba el profesor? No me recuerdo El apellido algo No sé No me recuerdo Era el profesor de qué ¿De qué clase? Literal tenía seis clases al día Sí pero ¿Qué clase? ¿Qué clase era? Era una clase de sociología Pero no me recuerdo Porque para el profesor de sociología Le vamos a responder La pregunta que le hizo A mi mujer Se la vamos a responder Ahora completa Espero pueda ver el video Al amor Uno de tus compañeros Ve este podcast Y se lo manda No sabemos Lánzale Respóndele Ok So Mira La Adriana de la universidad No pues por amor Es obvio Dile Pero Yo no me voy a enamorar Con cualquier persona Yo me voy a enamorar Con alguien que sea trabajador Que tenga metas Que sea pues Como Pues como mi esposo Más Apenas te iba a preguntar ¿De quién estás enamorada? Porque de mí no No Pero eso Me recuerda a las novelas Que Todas las mujeres Que se enamoraban De los trabajadores Eran trabajadores Ahí andaban sude y sude Trabaje y trabaje Mientras los hermanos De la rica Andaban gastando dinero Que ni era de ellos En la peda ¿Me entiendes? Sí como chingando Siempre me quedé Con ese pensamiento Y dije Pobrecitas Déjalas Enamorarse Con quien sea Sí que viva su vida A gusto So Nunca pude decirle Que yo me voy a enamorar Con alguien trabajador Y porque Puede ser que no tienen dinero Pero si los dos son trabajadores Y tienen sus metas Y todo ese rollo Pues al rato Sale La van a romper ¿Verdad? La van a romper La van a hacer Y como que me recuerda Por poquito de De nosotros Pues sí A huevo No No Sinceramente Yo siento que no tenemos Como O sea Dinero No estamos como económicamente Que Ah No Pero lo poquito que hemos hecho Lo hemos hecho juntos Pues porque Sinceramente Yo llegué a este país Más que Sin dinero Al contrario Llegué con pinches deudas A este país Con deudas Y Y con ganas de trabajar Y salí adelante Así llegué yo Y tú también No tenías así como Que no Aquí está mi dinero Para empezar No Yo siento que empezamos Desde cero Literalmente Desde cero Y Cuando Jorge recién se vino Recién se vino A Estados Unidos Nunca era de que Oh No Relajado Todos los días Luego Luego Cuando pudo trabajar Se fue a trabajar Se iba a las cuatro y media de la mañana Le echaba su lonche Me levantaba a hacerse su cafecito Y su lonche Y Era bien trabajador Desde el principio Y cuando lo descansaban Por la pandemia Se quedó en la casa Y dijo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y boom Abrimos la tiendita Yo tenía como Tres meses aquí Yo no podía Yo dije Yo acabo de llegar de México No tengo dinero No puedo quedarme con los brazos cruzados Así El viejo Porque hay pandemia Dije Ni madre La pandemia no me va a detener No puedo Es que Yo me Yo me miraba en la posición De que dije Acabo de llegar Pues O sea No puedo No tengo ese No puedo darme ese lujo Pues Ya Y fue cuando empezamos Pues ya bien de lleno el negocio De la tiendita Entonces Y déjenme les platico que Yo me Me levantaba temprano Pues no sé Siete de la mañana Por ahí Y me acostaba como a las once Todos los días Oh Con la tiendita Ajá Con la tiendita Y yo tenía miedo pues O sea yo trabajaba Con miedo Todo el pinche día Porque tenía miedo Que no fuera a funcionar ¿Me entiendes? O sea y yo tenía Y quería y que todo Y todo el día Pasaba en el teléfono Y ya había dejado Y mandando mensajes Y hablando Y hacíamos las dos En una libreta ¿Te acuerdas? Porque nosotros empezamos A hacer negocio Sin saber absolutamente Nada del negocio Nada De hecho tengo como Tres libretas ahí Y las tengo guardadas Están llenas Están llenas Con el nombre De la persona Que nos compró El nombre La dirección Y dividía la libreta A la mitad Y al otro lado Estaba el producto No pero espérate Antes de eso Cuando tú vivías En México ¿Te acuerdas Cuando empezamos A vender Arracadas? Sí Yo hacía los envíos Desde Estados Unidos Yo me traía Un montón De arracadas Y tú hacías Las ventas Y yo De este lado O a veces Los dos Andábamos ahí Ok tú responde Este Yo responde Este Y yo agarraba Sobres Y escribía Todo No sabía No sabía Y fui a Office Depot Y imprimía fotos De nosotros Como gracias Y las cortaba Y dibujaba Como stick figures Ahí Era otro rollo Sí Cuando empezó Era otro rollo Era otro rollo La verdad Y sí Pues hemos llegado Bien lejos Y no digo Que oh my god You guys Pero como cada logro Pues para mí Es un logro grande Sí Y estábamos En el carro Estábamos platicando En camino acá De Starbucks Y para Algunos de ustedes Van a decir Starbucks Like ¿Qué tiene que ver Starbucks? Pero Yo le estaba Platicando a Jorge Que antes Porque voy a Starbucks Bien seguido ¿Verdad? Y antes Cuando estaba en la universidad ¿Verdad? No tenía dinero A lo mejor cuidaba niños En vez en cuando Pero no tenía Cuando empecé Sí, no tenías como Un sueldo pues fijo Sí Después sí agarré un trabajo ¿Verdad? Pero al principio Yo iba al drive-thru De Starbucks Y Checaba mi cuenta Y dije ¿Tengo suficiente? Si pasa o no pasa Tengo 10 Tengo 10, 15 dólares Sí, paso Sí, paso Y me agarraba A mi Starbucks Y me recuerdo Cuando Pues empecé A trabajar bien Y iba a México Jorge Lo llevé a Starbucks Por la primera vez ¿Sí te acuerdas? Era la primera vez Que entré a Starbucks Es que pinches cafés O sea Ya está ¿Qué? Tenía como en el ojo Y luego me reinicié así Pinches cafés Aquí No sé qué vale El más barato Aquí un café El más barato O sea Un café básico ¿Como el 7-11? No, pero en Starbucks Oh, pues nomás Un café normal ¿Cuánto vale? Más o menos Como Dos dólares o menos Que dos dólares Y allá en México Pues que lo más barato Vale como 50 pesos Este Entonces Para mí Entrar a Starbucks No era una opción O sea Yo iba A los cafés Del Oxxo Que valía 5 pesos ¿Las de abuelita? 10 pesos ¿Como esas? Ajá Sí O también hay el café Así como Normal Como el de aquí Del 7-11 Por ejemplo Pero allá es de Oxxo Que vale 5 pesos O 10 pesos En ese tiempo Eso valía No sé ahorita Ponle a lo mejor 20 pesos que esté ahorita Pero el de Starbucks Está más caro Este Pero Para mí Esos 50 pesos Y más cuando estaba En la universidad Eran Esos 50 pesos Eran vitales Yo con esos 50 pesos Comía a lo mejor Todo el día Porque no comíamos afuera Nosotros era de que Teníamos que ir a comprar Mandado Y esos 50 pesos Lo comprábamos de mandado Y cocinábamos Y hacíamos rendir Esos 50 pesos Para mí esos 50 pesos Era un chingo O eran los 5 días O eran los 5 días De pasaje De la ruta De la casa A la escuela Que cobraban como 8 pesos 5 pesos Lo que ustedes no saben Es que la historia De Jorge Cuando estaba en la universidad Es Yo no sé Si puedo decir esto No Tú dilo Suéltalo Pero Cuando Por los primeros años Que estaba con Jorge La única vez Que lo vi Como llorar Es cuando hablaba De su experiencia En la universidad Por todo lo que sufrió Y todo eso Y no vamos a hablar De eso hoy Pero sí Me encantaría Si estás abierto En uno de los próximos Podcast Hablar sobre eso Porque es algo que Pues no es algo bonito Pero es algo que pasaste Si era algo difícil Que siento que A lo mejor mucha gente Ha pasado por algo así Pero Como que no sé Nunca lo han platicado Y Pero no sé En uno de los próximos ¿Qué piensas? Sí No sé Pues Lo podemos hacer Ya Ok Aunque chille No hay pedo Porque Es que Sí Pues me acuerdo Y Ya Es que quiero decir cosas Pero a la próxima Porque no estamos hablando de eso Aunque A lo mejor sí Nos salimos poquita Un poquito de temas Sí Ya nos salimos poquito de temas Ya Estamos hablando de las parejas Y ya No I'm so sorry ¿Nos regresamos? Sí Ya vamos a regresar Ok Ok So Les pregunté en Instagram Una pregunta Y dije Vamos a ver ¿Qué dijeron? ¿Verdad? Eso les pregunté ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo se casarían Por amor O por dinero? So Vamos a ver Algunas de las respuestas A ver ¿Qué nos dijeron? Eso es interesante Y Tan 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 Shish Yo contesté también Oh ya Eso Si vi Si vi una respuesta Que dice No Mejor hay que agarrar Un Shagamama No Pues sí ¿Verdad? Así fácil Ok Una respuesta que vi Es por amor Y yo dije Pues ¿Por qué? ¿Verdad? Dice No No puedo imaginar Vivir la vida Al lado de alguien Que no Me haga sentir nada Y pues es cierto Está cabrón Está cabrón Y también así Hay muchas como Muchas infidelidades Y todo Porque No estás feliz No amas a tu pareja Entonces Estás con él No sientes nada Entonces nomás Estás buscando Algo pues Que alguien O alguna persona Que te haga sentir Algo Pero es triste Porque a veces Como creciendo Hasta los papás Dicen Tienes que agarrar Alguien con dinero Tienes que agarrar Alguien con dinero Y como que se queda Eso en tu cabeza Creces con esa idea pues Y Pero no es por La razón buena O sea Es como Vas a estar feliz O vas a andar como Conforme con Que te compren bolsas Y lo que sea ¿Me entiendes? Pero bueno Ok Next Amor Porque el dinero No puede comparar No Porque el dinero No puede comprar La felicidad Y es cierto Eso es cierto Eso es cierto Unos van a decir No es más fácil Es Es mejor Muchos dicen Yo una vez miré un video Que Que el dinero No compra la felicidad Pero que es mejor Llorar en un En un Ferrari A llorar en un Zurito ¿Qué pasa con los Zuritos? O un carro O sea Cualquier otro carro Pues Un carcancha Pero La pinche neta Si no eres feliz A lo mejor En el Zurito Lloras una vez al año Y en el Ferrari Lloras Seis meses al año No sé Un día sí Un día no ¿Quién sabe? Es que está bien cabrón Pues Y el dinero El dinero El dinero no es malo El dinero es bueno El dinero te ayuda Con un chingo de cosas Y todo Es malo a veces Que gente lo sabe Ya Mal usar O la gente cambia también Si se lo están ganando De una forma De mala manera Exactamente Pero el dinero no es malo Al contrario Pero Volviendo a lo que estamos Si haces cosas Como casarte Por dinero Está bien cabrón Porque Una bolsa Sí Te va a hacer feliz Un ratito Cinco minutos Diez minutos Pero hasta ahí pues ¿Y sabes qué más? Yo he visto muchas veces En donde Por ejemplo Una mujer Y no nomás las mujeres También hay hombres Que se casan con mujeres Con mucho dinero Sí, sí, sí Hay de todo Hay de todo Hay algo que sí es Como tristemente común Es que La mujer se casa Con un muchacho Un hombre Que tiene lana Pero Todos los días Se lo avienta en la cara Como tú tienes esto Porque yo te lo compré Tú tienes eso Porque yo te lo compré Si no fuera por mí No tienes donde vivir Si no fuera por mí No tienes carro Si no fuera por mí No tienes nada No eres nadie Y vales cheto Ya Yo siento que está cabroncísimo Yo también Siento ¿Cómo se puede decir? Independientemente De que sea hombre Y tú eres mujer Independientemente de eso Aunque fuera al revés Que tú fueras mujer Tú fueras hombre No me sentiría Muy a gusto De que Tú fueras Quien trae la lana A la casa O quien hace todo Pues Yo también quisiera Aportar mi granito De arena Pero que también Hay mujeres Que están en la casa Porque están cuidando A los hijos Eso es Chingo de trabajo Pues eso Yo la neta Mi respeto Eso es chingo de trabajo Y es su granotote De arena Estar en la casa Cuidando a los niños Pero si se me hace cabrón Que nada más uno O sea el hombre Que nada más uno Sea el del dinero Y sea el que aporte Y todo Porque como dices tú Muchos se aprovechan Y se lo avientan En la cara De que nada Que tú Es más Si el día de mañana Te mando a la chingada Tú no tienes nada Y esto Y está cabrón Está feo El carro que traes Está a mi nombre Y si quiero Mañana te lo quito Y es algo feo Yo dije Jamás O sea A mí nunca me ha pasado ¿Verdad? Pero yo digo Como nunca en mi vida Voy a dejar que eso me pase Porque No me imagino No me imagino Cómo se siente Pero No es justo No es justo Y la verdad Si andan con alguien así No vale la pena Y si se pueden salir de ahí Y yo sé que no es fácil Yo sé que no es fácil Decir pues Sálganse de esa relación Si no están felices Pero Si pueden hacer algo Háganlo Y no lo piensen dos veces Porque la verdad Está feo Está muy feo Pero La neta La neta Yo siento que Por amor Digo Por dinero No se debería De hacer Por dinero No se deberían de casar Ni andar con un cabrón A lo mejor Sí pues Que planeas divertirte Y la chingada Ah pues te trae lana Para que me pasee Y me suba un bote Y le dije Está bien Chingón Es más hasta Hazte lo amigo Y chingón Pero Pero ya algo más así Que no te gusta Lo que sea Y nomás Por su dinero Eso sí está muy cabrón Yo no Dedicación Ok Vamos a la A la próxima Esta persona Oh my God Se pasan Dijo Nada Mejor por papeles Que no por el amor No por el dinero Que por los papeles Honey ¿Qué piensas sobre eso? Pues ahí está Está muy jodido Pues porque los papeles Mucha gente piensa Que vienen a Estados Unidos A barrer dinero Hasta hay un chingo de videos Que han hecho de TikTok Que se levantan Oh my God Déjame quito los dólares Que me cayeron en la noche Y déjame levanto Ah ya tengo que barrer otra vez Los dólares Que están saliendo Mucha gente tiene esa idea Ok Sea honesto Cuando los primos Los tíos La gente que iba Ni la neta La gente que iba De Estados Unidos Al rancho ¿Cómo tú sabes? ¿Quieres que sea honesto? Voy a ser bien pincho honesto Con este tema Este tema Lo traigo El pinche tema Es un tema Que traigo arrasgado Y no tiene nada que ver Con el tema Pero está bueno La neta Cuando estás en el rancho Te hacen ver Que Estados Unidos Tiene todo pues Y que te va a ir bien Y todos los que viven aquí Les va a ir bien Porque todos llegan Con un pinche camionetón Del año Sus pinches Rinesote Su sonido Son chingón Banda Muchos cabrones Lo agarraban Si iban una semana La agarraban Casi todos los días Otros que duraban Dos meses De vacaciones Agarraban la banda Cada domingo Chingón Y pues tú ves eso En el pinche rancho Con tus tenis rotos Tus pinches botas Con Yo tenía botas Con agujeros aquí abajo Y yo nomás le cambiaba La suela Porque me salía más barato Ponerle la pinche suela Que comprar otras botas Yo me recuerdo Mis primeras botas Que compré Me duraron un chingo De años Porque batallé un chingo Para comprarlas Y ya cuando se le hizo Un agujero Pues no Yo no voy a comprar Otra botas Porque no podía Le ponía suela Les puse suela Sin mame Sin mentira Les puse suela Como unas 5 o 6 veces Es más Esas pinches botas Las tengo guardadas En el rancho Porque es como Es más Cuando tenga Mi pinche casa Primero Las voy a poner ahí Como recuerdo Mis pinches botas Pero bueno Independientemente de eso No quiero salir tanto Uno anda todo Para la chingada Y llegan Bien vestidos Los viejos Pinches Trocona Agarrando banda Entonces Tú te quedas Con esa idea Quiero ir a Estados Unidos Quiero ir a Estados Unidos Cuando vienes Hoy hay dos tipos De norteños Los que van Y hacen Desmadre Agarran banda Van en troque Ese es un tipo Y otro tipo De norteños Son los que Vuelan Rentan allá Un carrito Nunca agarran banda Hacen Cuando hacen fiesta Pues si hacen su fiestacita Bien y todo bien Pero están tranquilos Y uno piensa No pues ellos Les va Más o menos ¿Verdad? Ellos Pues si les va Más o menos Pero no como No como Al de la camioneta Ni como el que Trae la pinche banda Cuando yo vine A Estados Unidos Y que no vine A quedarme Yo vine De vacaciones Vine de visita Dos o tres veces Antes de venirme A quedar aquí Me di cuenta De la realidad Que era al revés Los que no gastan allá Los que no andan De fanfarrones Los que no traen La trocona La chingada Este Son los que están Aquí bien acomodados Yo los veo aquí Con unas pinches Cazotas Aquí traen sus pinches Muebles Que no se los llevan Para allá Porque saben Que está cabrón Llevar un carro De los que tienen aquí Llevarlos para allá Se la llevan calmada Porque no les gusta Llamar la atención Por algo Porque aquí es donde Están bien parados Y los que van allá Y presumen La chingada No todos Pero un chingo Y la mayoría De los Al menos de los que yo Conozco gente No se ofendan De que no Que yo llevo troca Y agarro banda Y aquí tengo una mansión No Si tú traes barro Está bien Mi respeto Pero yo estoy hablando De la mayoría De los que yo conozco Y la mayoría De los que yo veo Pues Que van allá Y que yo me imagino Que aquí tiene una pinche Masionito La neta No les va tan bien Como aparentan Y le chingan todo el año Y a veces ahorran Todo el año Para ir a gastar Y está cabrón Pero uno tiene La idea equivocada Del norte Y ya llegas aquí Y ves la realidad Que no está fácil Y a lo mejor Obviamente la troca Pues la debemos La troca La debemos todos Y la chingada Y ahorramos A lo mejor O ahorran Todo el año Para irse a gastar Esa lana Y agarrar banda Y todo Pero está bien cabrón El norte no es Como te lo pintan allá La neta Tienes que trabajar Hay que chingarle Hay que chingarle Y los papeles No te van a solucionar nada Pues si eres huevón Con papeles O sin papeles No vas a hacer nada Pues tienes que chingarle Es todo Sí, pero cuando recién Se vino Jorge Sí nos decían mucho Que Oh, que por los papeles Que por los papeles Y hasta sí Escuché por ahí Que dijeron No Estos no se casaron Porque se aman Se casaron Por el dinero Y por conveniencia Y por conveniencia Y yo volteaba A ver a Jorge Unas carcajadas Porque yo dije ¿Cuál es dinero? Ni tenemos dinero Y yo te pregunté ¿Quieres el dinero? ¿Tú o yo? Porque Nosotros estábamos Para la chingada Sí, pues sí es chistoso Ver cómo nos ve La gente de afuera Porque mira Ya tenemos tiempo Casados por civil Y todo ya está aquí Entonces te casaste conmigo Por los papeles Por el dinero Por la conveniencia O por el amor Por todo Ustedes dígame Por todo No, pues ni modo Ok, vamos a seguirle Porque tenemos Que ese costumbre De salirnos de tema Pero yo pienso Que está bien Pues sí, es que No es que queramos Pues si no Que empezamos una plática Y ahí se va Y se va la plática Y ya valió más So regresando A la pregunta Que si se casan Por amor O por dinero Alguien más dijo Que por amor Porque el dinero Se acaba Güey, ¿qué? Porque si el dinero Es que me confundo Me confundo A ver Ahí te va Dice por amor Porque si el dinero Se acaba El matrimonio se acaba Yo lo leí mal O ellos lo escribieron mal Y fue algo real Can't explain it well Ok Que no puede explicarlo Como quiere explicarlo Ok, pero yo sí lo entiendo Ya Dice que por amor Porque si se acaba el dinero Se acaba el matrimonio O sea, si te casaste por Si te casaste por dinero Obviamente Se acaba el dinero Y se acaba el matrimonio Pues sí Hasta ahí O sea, no es de que Pues se acabó el amor Y revives el amor O sea, se casó por dinero Se acabó el dinero Se acaba todo Necesitas revivir otra vez el dinero Para que siga ahí Está cabrón la neta Está muy cabrón Por las dos cosas Porque de amor No se vive Eso sí También es Eso sí Es cierto No se vive de amor Pero Pero la neta La neta Mientras los dos Echan bien Y mientras los dos Este Quieran salir adelante juntos Van a salir adelante juntos Ya Y eso va con este Que por el amor Porque ya juntos Pueden crear un imperio 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 juntos Si se lo proponen Y eso es cierto Eso es cierto Porque Como dije hace rato Y No tenemos mucho Pero lo poquito Que hemos hecho Lo hemos hecho Entre los dos Porque Por los dos Le hemos chingado Y andamos para allá Y para acá Y arriba y para abajo Y Y se siente más bonito Son las fucking once de la noche Y estamos aquí chambeando Y Y la gente Piensa que es fácil Ya Literalmente Esto es lo último Que deberíamos estar haciendo Pero no los podemos fallar Porque ya tenemos Cinco semanas Sí Boom 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 Y no crean que Andando de vacaciones Con esta ya son seis Para que Oh, estas seis Tendamos con todo Estas seis Ya, ya, ya Entonces No podemos parar pues Ya se empieza algo Y no puedes parar Y Está cabrón pues No está fácil Ok, esta está buena Dice Por el dinero Pero Con Sancho Sí Ahí está Fue lo que Fue lo que dije hace rato pues Que si te quedas por dinero Y no sientes nada Pues vas a buscar ahí Al Sancho Vas a buscar a alguien Que te haga sentir algo Está cabrón ¿Tú crees? Está cabrón Y esta dice Los dos Porque tampoco queremos Casarnos con huevones Pero eso va Ahí está No tiene que tener dinero Mientras sea trabajador Van a salir adelante Ok Esta dice Yo me casé por amor Y me engañaron Y lo respondió otra vez Y dijo Así que Llegué a la conclusión Que si me vuelvo a casar Sería por dinero Si no jalo una Jala la otra Fuck Ay pero Ok Esta próxima respuesta Sí se me hace Me dio triste Porque dice Dijo no lo sé A esta altura Ya no sé Si amo O es costumbre Y eso si se me hace Bien feo Porque no sabe Si está Si lo ama O si nomás Está acostumbrada A él Y eso es algo feo Y algo que Oh my god Espero que nunca Estemos en ese En ese lugar En donde Como nomás Estamos cómodos Y yo sé que Va a ser difícil En el futuro Y más años Adelante Porque pues Hacen lo mismo Todo el día Dilo You know Va a ser difícil Pero You guys Tienen que dar A la gente que Ya tienen años Y años casados Felizmente Casados Sí Tienen que darnos Unos consejos Para que Aquí A 10 15 20 30 años Todavía Es mucho tiempo Estarte aguantando Todo ese tiempo No Déjame Suegra Déjame Ir a un mensaje Yo le mandé Hi suegra ¿Qué vas a hacer? Yo le mandé un mensaje A tu mamá ¿Qué le preguntaste? Y le dije Estaba mandando mensajes Oh my god Y no te voy a leer todo Nomás una parte Y dije Gracias por crear Un hijo como Jorge Ah Está bonito Y ella me dijo Gracias a ti Por aguantarlo Ahí está Fuck Tú hiciste algo bonito Y mi mamá Te dijo algo bonito A ti también Pero mandónos Con unas caritas De besitos O sea yo pienso Que Todo bien Pues sí Pienso que sí Quiero pensar que sí Ay 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 Qué chistoso Digo que yo ya No lo aguantaba A lo mejor Ok So Y luego fui A preguntarles En Instagram Ya que respondieron Que sí Por el amor Al dinero Luego les volví A preguntar Si se casaron Por el dinero ¿Se arrepintieron? Y esta persona Dijo No me arrepiento Dijo Me fui enamorando Con él Con el tiempo Esa está chingona Esa sí sacó La lotería Porque fíjate O sea Se aventó Por Lana Ella le estaba viendo Lana Estaba viendo la casa Los carros El vato no La lana Pero qué chingón Que con el tiempo Se fue enamorando Al vato Ahora ya tiene todo Tiene amor Y tiene dinero Eso está chingón Y eso no se da Todos los días No se dejen llevar Pero qué chingón Por esa persona Felicidades para ella Oh my god Sí 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 porque no pasa Todos los días Y esta dijo Sí se arrepiente Porque pensó Que lo iba Lo iba a sacar De pobreza Pero No A veces Ella es la que Tiene que mantenerlo Ahí a veces Las apariencias Engañan Pues mija A veces A veces Las apariencias Engañan Y hablando de eso Hablando de Aparencias Engañando A ver Yo sé Que hay muchos hombres Que Se visten De cierto modo O compran un carro Que no pueden Ni pagar O En sus redes sociales Como Los alucines Así se dicen Sí Así se dicen No hay un término aquí De los alucines Es nuevón pues Pero Es de que Pues traen puro Puro Zapatito caro Y la chingada Y ropa de marca Y todo Aunque la deban pues Ajá Tienen la La tarjeta de crédito Así hasta el tope 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 Pero andan Que tú lo ves Y dices Tienen una cartera Gucci Pero si Ni un dólar Un pinche dólar Y está triste pues Está triste La situación Porque una vez Me dio un video De una muchacha Ni siquiera sé Qué chingados Pero a veces como Una señora Muchacha No sé qué Pero vende cosas Y trae su Su bolsa Que dijo Creo que le costó 40 dólares Y estaba platicando Que la criticaba Todas sus clientas Y los haters Le estaban Chingue chingue Que con su bolsa Que su bolsa Que tu bolsa barata Que la chingada Pues ahí Yo vi ese video Les cayó el hocico A más de Tres porque Abrió la pinche bolsa Llena de dólares Y Qué chingón Se miró eso Pues La bolsa No tiene que ver Nada en la pinche marca Pues Sino lo que traes adentro Ya Porque es cierto Hay muchos que traen La cartera Gucci Sin un dólar adentro Y está cabrón Y todavía Aparte que no traen Un dólar Todavía la deben Sí Pero como Como un Ponte Como un muchacho Soltero A ver Déjame regreso Un Un tiempecillo ¿Alguna vez en tu vida Para conquistar a una mujer O algo ¿Has hecho algo Para aparentar Que tenías más De lo que tenías? No O sea Como para Para quererla impresionar Al momento No Pero Pero Bueno Tengo una historia Y luego suelto Otra que pasó contigo Güey La otra historia Yo la voy a querer escuchar O vas a dormir En el sofá No La verdad es que ¿Por qué no? Tengo un camarada Que Andaba en un baile Pues andábamos En el baile Acababa de llegar Una muchacha De Estados Unidos Tenía unos días Era de otro rancho Y la miró Y le gustó Pues Ay Quiere a ir a sacar La baila Y la chingada No Pues ya todos No ve Ve Sácala Y la chingada Y ya fue Pues Y regresó Se acabó la tanda Fueron a la A la A la tienda Fueron a comprar Ah Y la chingada O sea Como que la pareja Iba 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 bien Pues Y la acababa de conocer Chingón Todos dijimos No A toda madre Le cayó bien Pero Este vato Le estaba echando Nos platicó Después Ya nos platicó La anécdota Le estaba diciendo Que no Que él Venía de Estados Unidos Y que la chingada Y que le iba bien Y que traía su troca Cuando iban A comprar A la tienda Te das cuenta Que tenían que salir Del bailadero Que el bailadero Era un Como una huerta Pues Un corral Pues En el rancho Y sales de ahí De donde era el baile Y cruzas la calle Y está la tiendita Y cuando iban Caminando a la tienda Miró una camioneta Blanca Bien chingona Levantada Esos rinecitos Y la chingada Y le dijo Que era de él Y le dijo No Si Y la chingada Y que Oh mira Por cierto Es mi troca No Y la muchacha No Y le dijo Nada No Era de ella No le dijo Nada Y chingona Que está muy bonita Tu troca No Fueron a la tienda Compraron las aguas Y todo Y ya Ya venían de regreso Y la muchacha Oh espérame Es que necesito Agarrar algo De la camioneta Oh pues yo te acompaño La troca Era de ella No Llegó Abrió la troca Agarró la bolsa Agarró el labial No sé qué chingados Y No dice que No pudo vergüenza Ya cuando regresaron al baile Oh deja Voy con mis amigos Y ya Se le desapareció Eso fue de verdad Si 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 No Y está muy cabrón Ay hasta pena ajena Pena ajena Porque no sabes No sabes Ni que Como él pues No sabía Él estaba Él trae su rollo Pues trae su historia Es que no puedo mentir Y el morro se miraba bien vestido Porque tenía hermanos acá Que si le mandaban Le mandaban ropa Le mandaban Piches te ganas de tetos Piches esas ni las conozco yo Pues están chingonas Son caras Y en ese tiempo Se usaban los pantalones De mezquita Unos pantalones brillosos Y la chingada Oh my god ¿Usabas eso? No Oh yo sí los usé Y eran mucho Eran comunes en las quinceañeras No Se miraba uno bien pirata Pero bueno Era la moda pues Entonces El viejo siempre andaba bien al chingazo Le mandaban botas de avestros Y cocodil Y la chingada Se miraba bien Entonces pues La mentira de que iba de acá Pues sí le quedaba Ya donde le falló Fue lo de la troca Y está cabrón Pero bueno Esa es una historia Que te quería platicar Que no es bueno Querer aparentar Porque no sabes Que va a pasar Oh my god Otra No Nunca hice Como nunca dije No tengo lana Y tengo vacas Tengo otra Nunca fui Por Por ese lado pues Pero una vez sí Me acuerdo que Cuando la primera La primera cita Que te invité a salir Eso sí me recuerdo Llegué en una camioneta Sí Pero luego Luego sabía que no era tuya Eso no fue tan mal Sí porque Porque antes Ya lo he dicho muchas veces Pero antes Yo compraba y vendía carritos Que carritos baratos De dos mil dólares Dos mil quinientos dólares Tres mil Eran los carritos que yo manejaba Son los sueritos Los Nissan O sea Carritos bien sencillos Y esa vez llegué En un pinche camionetón Pues era una Enorme Una Dodge Seis Grandota No sé si era Seis o ocho cilindros Y la chingada Estaba al chingazo Recién pintada Al chingazo No pues ya dije Nah pues con esta La llevo a Fuimos a Tosti Carnes Roy En Jerez Ajá En Jerez De Montescovo de Jerez Y la neta Pues yo Esas pinches camionetas No las manejaba Ya en el rancho Pues puro cuatro cilindros Y estándale Era un pinche camionetón Se me hace que ni era de ocho Era de seis Pero automática Gastaba la hija De su perra madre Gastaba gasolina A los abos Me arrepentí De haber pedido Esa camioneta Total Esa camioneta Era de un amigo Que se fue a Estados Unidos Y quiso empezar A vender carros Y me decía Él compraba Él traía su dinero pues Compraba el carro Y decía Véndelo tú Ayúdame Y ya pues ya Lo vendía yo Y ya me daba algo pues Entonces me los daba Pero yo nomás los manejaba Como para llevárselo al cliente O lo que sea Pero esa vez dije Ah pues Voy por allá Al monte Que es como media hora Y de ahí vamos a Jerez Que es otra hora Una hora Y luego otra vez Otra hora de regreso Y otra media No hijo de su pinche madre Y esa madre Yo le eché como 500 pesos Que son como 25 dólares No ahorita Casi 30 dólares Y yo dije Con eso voy y vengo Y en un carro De los que yo manejaba Con ese dinero Iba al monte Y vamos a Jerez Regresaba al monte Y regresaba al rancho Con eso Esa vez con los 500 pesos Y llegando al monte Ya se iba bajando Hijo de su pinche Y ya no podía yo hacer nada Ya no podía así como que Cambiar el carro Porque ya no podía Ya Hijo de su chingada Me arrepentí tanto De haber hecho eso Porque sí Llegó bien montado Pero Pero no traía Y no O sea sí traía dinero Para seguirle echando Pero No era dinero exclusivo Para la gasolina Ese dinero No era para otra cosa Hijo de su pinche Madre que feo se siente Yo creo que ahí Pagué el karma De andar Queriendo quedar bien Con troca Con troca Que no podía pagar La pinche gasolina Sí me recuerdo Y ahí Se me quitó Ese pinche vicio De como O sea De hacer eso Mira fíjate Todavía quieres troca No, no Pero aquí La gasolina Está más barata Oye Y hablando de eso Tengo una buena también A ver ¿Te acuerdas cuando La primera vez Que Desde que fuimos novios Que regresaste a México Oh my god Esa pinche historia Con el carrito Jorge Pero que Eso es todo lo contrario No es como Querías aparentar Que tenías lana Porque era Todo lo contrario Honey Ahí el que me aparentó Fue mi suegro Cuando nos hicimos novios ¿Qué fue? ¿Cuánto tiempo pasó Para que regresaras? Era un mes Porque mis papás Dijeron Teníamos un mes juntos Mis papás dijeron Vamos a ir a una boda A Guadalajara Yo dije Yo quiero ir A huevo Y me dijeron Oh es que es por boleto Y nomás podemos ir nosotros Yo dije Pero de todos modos Yo quiero ir a Guadalajara Sí a huevo Como que me dieron Que no quiero ir a Guadalajara Y luego pues Obviamente tenía un novio Un novio por allá So le hablé a Jorge Y dije Oye Jálate para acá Y se fue Se fue a Guadalajara Ajá Y andaba en un carro Que acabas de comprar ¿Verdad? Sí Sí Porque como le digo Compraba y vendía carritos Yo lo que hacía Era que los compré En Guadalajara Porque estaban Un poquito más barato Prácticamente Lo que estaba Un poquito más barato aquí Era mi ganancia En Zacatecas Entonces los compré En Guadalajara Manejaba cinco horas Iba y Yo los arreglaba Y los vendía En Zacatecas Yo te ayudé a arreglar Sí 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 me acuerdo Una vez llegaste Y yo los limpiaba Con cuidado Y todo No llegaste echándole La manguera a la puerta Y yo dije Pero yo pues Como pensé que se iba a chingar Algo No Pues las puertas de manecilla Dije ¿Qué chingados? Tú volás Limpiaste todo Y dije Aprendí a limpiar más rápido Cuando me ayudaste Entonces dije Chingón Cuando me dijiste Ven a Guadalajara Voy a ir a una fiesta Dije chingón Porque aprovecho Y compré un carro Y me lo traigo Compré un carrito Un Ford ¿Qué chingados? Era Ford Focus No, no, no Era ni Ford Fiesta Fiesta No, no sé Era un carrito chiquito Viejo Como 2005 2004 Total que ese carro Uno de los detallitos Que traía Que las Las luces Los faros Estaba bien Como bien opaco Bien sucio Y pues era Porque yo lo que hacía Es que los arreglaba Siempre, siempre, siempre Y trataba de que nomás Lo que traje era mal Era el estético No me quería meter En pedos de motor Y yo tenía que arreglar los focos No iba a comprar unos focos nuevos Porque me salían bien caros Pero los llevaba a limpiar Esa Pero normalmente los pulían Y ya Pero esos estaban suces por dentro Entonces Los tuvieron que quitar Para quitarle El vidrio de enfrente Y limpiarlos Y todo Lo iban a limpiar Bien, 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 bien Entonces Ya cuando fuimos a llevarlos A que los limpiaran Y ya era tardecillo Y el señor dijo Los voy a quitar Y mañana viene Y se los ponemos Por lo pronto Así Andaba con mi pinche carro Sin Sin focos Se miraba Guero O sea Hasta a mí se me hacía De la chingada el carro Porque no traía Sus dos focos Y me dijo Me dijo Adriana Me dijo Oh ven Estoy aquí en este hotel Me mandó la ubicación Yo Lo pendejo Ni siquiera Nunca había ido a esa área Voy Puse la ubicación Aunque me parecía Donde era Yo ni siquiera sabía Ni siquiera sabía Que existía esa parte De la ciudad Voy llegando Hijo de su chingada Era en Andares El que conoce Guadalajara Conoce Guadalajara Andares es La zona cara Es como el Beverly Hills Pero otro nivel De Beverly Hills Es donde va El pinche Canelo A hacer sus compras Y le dicen Ahí en Andares Ves Ferraris Ves Carritos Carritos bien Pues ves Lamborghinis Y la chingada Llegué mi pinche Ford Fiesta O Focus ¿Qué putas era? 2004 Sin Focus Para la chingada el carro Resulta ser Que se está quedando El pinche hotel Más carito de Guadalajara Ahí en el área El más perro Que no pude yo Ir a estacionar El carro Porque no O sea Había Vale Park Y tenía que ir a estacionar Lo de ellos Pues su perra Cuando tuve que entregar Las llaves Me dio una vergüenza Y yo casi le digo No voy a dejar La luz prendida Eso pinche Ahí se lo encargo Que no le van a robar Las luces Ni luces Trae esas chingadas Yo nunca pensé Que iba a estar Ni siquiera sabía Que existía esa área En Guadalajara Y nunca pensé Que iban a estar ahí Pues tú andaste La ubicación Y yo nomás caí Pues su chingada Pues yo nomás me pegué Yo no sabía nada Qué vergüenza Qué vergüenza La neta Y ahí el suegro Me sorprendió Ya la chinga Dije De aquí soy Me voy a casar aquí Porque aquí hay lana Entonces te casaste Por lana Por dinero me gané No, pero El dinero Son divertido Ya, es divertido Es divertido Porque siento A mí A mí se me hace Bien bonito Que los dos Empezamos acá No hagas ese ruido Porque me da Como ansiedad A ver, déjale Pregunto a la gente Agárrala Agárrala No, agárrala La mesa ¿Les da ansiedad a usted? You're so annoying Bueno, no más Hay mucha gente Ok, ya Siguemos ¿En qué quedamos? Ya no hablemos De cosas esteristas Pero lo que Ya, pues prácticamente Los dos empezamos Y crecimos juntos Y eso es lo que Vi como un TikTok Que decía Ay, no me acuerdo All the next Se los Ya, pero A mí se me hace Chingoncísimo Cómo se Que obviamente Todas las historias Es diferente Pero se me hace Muy chingón Cómo se dio Lo de nosotros De que Empezamos desde abajo Y hemos ido Creciendo juntos Que ahí vamos Ahí la llevamos Ahí vamos O sea Lo poquito que tenemos Lo hemos hecho juntos Y desde cero Vean Porque como les digo Yo llegué aquí a Estados Unidos Con números rojos You guys El otro día Puras deudas nomás Hijo de leche El otro día Andaba en un lugar Y Y alguien me dijo Oye ¿Quién te pagó tu boda? Como ofendida ¿Quién te pagó tu boda? Y llegó así Sin preguntar Sin saludar Nomás llegó A lo que iba Dijo ¿Te lo pagó tu esposo? O como que mis papás Y yo Me quedé bien sorprendida Como ¿Qué? ¿Qué respondo? Ni tuve chance De responder Y yo No pues Nosotros Entre los dos Dije ¿Él lo pagó? Yo Pues no Pues tenemos la misma cuenta Lo que es mío es él Y pues Trabajamos en lo mismo Pero sentí que Hasta que me tenía que defender Y dije Le chingamos Siempre andamos trabajando Y la gente que se junta Con nosotros Ve eso Y yo Me ofendí poquitito Porque dije ¿Qué? You know Pero nomás Whatever Sí te acabó Porque tenemos amigos Y siempre Cuando nos juntamos Siempre Tengo un camarada Que siempre que me ve Dice Ay güey ya me estresé Porque me ve Y siempre ando estresado Por tantas cosas Que hay que hacer Como Pues no estresado Pero siempre como pensando Pensando Y una llamada Y otra llamada Y otra llamada Y esto Y lo otro Y lo otro Y dice No ya me estresé Nomás de verte Ya Y es que pues Siempre andamos en chinga Pues para arriba Y para abajo Y Y la gente piensa A lo mejor No sé Muchos piensan De que Pues nomás estamos sentados Y Pero no Esta persona aquí dice Ay chica Es mejor llorar en París Que en el rancho Ándale Es como la del carro Dijo Al fin Todos son impieles No, no No, esta anda Esta anda bien dolidota Ya Oye Pero ¿Sabes que me estoy acordando? ¿Qué? Que la plática del Starbucks Nomás la empezaste hace rato Pero no la terminaste ¿Oh sí? Yo creo O sea Sí dije del café Que estaba más barato En México Pero luego ya de ahí No sé a dónde chingados No fuimos O porque dije de la universidad Y ya de ahí me fui Para otro lado Pues lo único que iba a decir Es que No, pues yo pienso que sí dije Nomás que yo miraba Como a las Kardashians Como a Kylie Que siempre compraba su Starbucks Y yo la miraba como ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace? ¿Qué te dije yo Cuando me dijiste Que comprabas Starbucks? ¿Te acuerdas Cuando yo estaba en México? Pues Era una historia Que me dijiste No, 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 no ¿Te acuerdas que te dije Que no anduvieras comprando Starbucks? ¿Te acuerdas? Pues sí me regañabas Pero yo dije Ven y ya te compré Tu primer Starbucks Sí, cuando en Zacatecas Pero cuando me dijo Que no, que iba Y de vez en cuando Le dije No andes comprando Pinche Starbucks Que voy a tirar tu dinero A la basura Ese pinche café Está carísimo Y se me hacía de la chinga No, no vamos tanto No vamos tanto a Starbucks Sí vamos ¿Tú crees que no? Pero yo sí voy Bueno, tú sí a lo mejor Te me pierdes y vas El pinche carro Está lleno de basura Hasta tarde Ya vi No te creas Hey Hoy andaba como loca No, sí andaba un chinga Andaba un chinga Pero Este Ay, hijo de la chinga Me perdí Me perdí Me perdí en algún extraño Que ando tirando mi dinero A la basura No, se me hacía Se me hacía pues cabrón Pues porque sí Digo, no, pues Estaba caro y todo Pero luego Acuérdate que también Compramos las máquinas de café Que porque según Al final de todo eso, honey ¿Tú crees? ¿Es mejor casarse por Mamor o por el dinero? Por mamor You guys Honestamente La gente a veces me regaña Y sí me duele poquito A ver No, no tanto ¿Para qué miento? Que se burlan de mi español Pero por los que son nuevos por aquí Yo apenas empecé a hablar español Cuando conocí a mi esposo Y sí hablaba español con mi mamá Pero bien leve pues Bien leve, 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 leve Y Pero bien, bien con mi esposo Y no digo que hablo bien, bien Pero Ahí la llevamos Sí, sí No, para mí hablas de chingazo Para mí hablas de chingazo Porque me entiendes En vez de burlarse Que te ayuden un poquito Que me ayuden Exacto Pero bueno Aquí lo vamos a dejar Ya estuvo Al final Al final Yo me casaría mil veces Por amor Pero con uno trabajador Más o menos guapo Más o menos chistoso Ahí está la cosa Pero Si no vieron el video de la boda Vayan a verlo Y vean la parte de misa Porque mi cuñado es bien chistosito Sí, sí, sí Ahí se Y ahí se avienta unas bromitas Y de dinero y amor Y está chistoso Eso vayan a verlo Ya, está chingón Está chingón Pero Pues sí Igual Igual yo Igual yo Este Yo creo que yo me casé Pues más te vale ¿Por qué? Yo me casé por Por dinero Por papeles Y por ¿Qué más? Hoy por amor También Ok, you guys Ahí los vamos a dejar Déjanos saber en los comentarios ¿Qué parte les gustó De este podcast? ¿Se casaron por amor? ¿Se casaron por dinero? ¿Están casados? A lo mejor no están casados Pero ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan? Es un tema bien interesante ¿Qué piensan? Sugar mama Sugar daddy Y si quieren que Jorge Platique de su experiencia En la universidad Déjanos saber Porque yo quiero Que hable de eso Sí, está chingón ¿Estás listo? Pues ya nos vamos Los queremos un montón Y nos vemos En el próximo podcast Y recuerda Si no tiene metas No dejes que te lo meta Honey Ay, qué vergüenza Vámonos Vámonos